Poco a poco salir a hacer la compra ha dejado de ser una odisea y pese a la gravedad de la situación por la pandemia del coronavirus, los vecinos de San Sebastián de los Reyes acaban de recuperar uno de sus espacios más emblemáticos. El mercadillo de la ciudad ha vuelto a abrir sus puertas la mañana del 10 de junio, primando ante todo la seguridad de los compradores. Se han tomado una serie de medidas que son fruto y consecuencia de un largo proceso de reflexión, de meditación para hacer del mercadillo un espacio seguro, un espacio en el que los vecinos puedan venir y realizar sus compras y relacionarse con sus vecinos en las mayores y mejores condiciones de seguridad. Al encontrarnos en la fase 2 es necesario cumplir una serie de medidas de seguridad y el Ayuntamiento, mediante su concejalía de consumo, lleva semanas trabajando en implantar un modelo que garantice la distancia social para la protección, no sólo de los que acuden a comprar, sino de los propios vendedores. Es cierto que llevamos varias semanas, meses, incluso hablando con los comerciantes, desde que cerramos hasta que hemos abierto con ellos, para llegar a un consenso de apertura con todas las medidas de seguridad posibles. Ellos nos han agradecido muchísimo que esté Acripción Civil, que esté Policía, el trabajo que ha hecho mantenimiento de poder abrir con las vallas, con pintar, todo lo que se ha hecho. Entonces, este trabajo de estas semanas, que mucha gente decía, ¿por qué no se abre? Hoy se ha reflejado y entienden el motivo de por qué hoy lo hemos abierto. Ha sido un trabajo duro el de diseñar el nuevo funcionamiento del mercadillo y, aunque lo echábamos de menos, la espera ha merecido la pena. Llevamos trabajando casi más de 20 días con el tema del mercadillo y hemos hecho una reducción del 50% en cuestión de que para garantizar la seguridad y las medidas que nos pide la Comunidad de Madrid y el Gobierno Estatal. El horario es de 9 a 14 horas, con control de aforo, desinfección de manos y zonas diferenciadas de entrada y de salida. La normativa impone líneas de distanciamiento y el sentido único de la marcha para garantizar que las compras sean seguras. Protección civil y policía nos ayuda a que el sentido de la marcha se respete, que se salga por donde se debe y se entre por donde se debe y también para controlar un poco las áreas de mayor aglomeración. Protección civil, con un megáfono, nos va avisando al público de que deben guardar las distancias de seguridad. Con la llegada de las siguientes fases de la desescalada, el mercadillo se adaptará para seguir avanzando hacia su funcionamiento habitual, que lo ha mantenido unido al vecindario desde hace tantos años.